Muy buenas a todos los seguidores y visitantes de este canal del coleccionismo Hoy, si la tos me lo permite, voy a hacer un unboxing muy rápido para enseñar las últimas compras que llegaron esta semana sobre todo un par de curiosidades que vienen de Amazon Italia y que forman parte de la promoción que tienen de Warner allí de comprar 5 o 50% de descuento Yo solo tengo 3, las otras 2 eran de compañeros de trabajo pero salía la cosa bastante bien de precio en alguna de las promociones y con eso nos hemos quedado La primera, una película de los 70, bastante buena con Al Pacino No voy a intentar ni hacer el esfuerzo de leer el título en italiano Solamente el unboxing rápido, que es tarde de perros, evidentemente Dirigida por Sinilume, con Al Pacino como protagonista Una película de las que ya no se hacen, por desgracia Es una auténtica pena que este tipo de cine haya desaparecido y cuando veo una película como tarde de perros que ni siquiera no es lo mejor de los 70, pero es muy buena Bueno, me pregunto qué demonios está pasando con el cine día en día Es una muy, muy, muy buena película Es una peliculadura controvertida En su momento muy polémica Uno de los primeros grandes papeles de Al Pacino Cuando estaba comentando la película en el 74 Del 75 Ya os digo, Sinilume Que es un magnífico director Y que aquí, pues Tiene en el tono La forma de contarlo tiene mucho que ver Y con el protagonista también Tiene mucho que ver Con películas como Por ejemplo Ser pico O incluso Perros de paja De hecho Es una película perfecta para ver junto a Perros de paja Porque creo que Cuenta mucho de lo que lleva la gente dentro realmente Por eso, por ejemplo Después de ver esta película Es cuando Cuando te dicen Que películas como Un día de furia Son geniales y tal Está bien, Un día de furia Es una película simpática, agradable Aunque al final no me lo trago Es simplemente Que Cosas como tarde de perros Ya hicieron cosas similares No iguales, pero similares Mucho mejor Más valientemente Más arriesgadas Y Por eso Pues hoy en día El cine Muchas veces parece aguado Si pueden Échenle un vistazo El título italiano es Imagino que Un giorno da cani Significa tarde de perros Pero Este Dog Day Afternoon Es un Un auténtico peliculón Y de verdad Que merece muchísimo la pena Después The Leftovers La primera temporada Por cierto Viene en completo castellano Y con el Con la promoción esta No salía ni a 5 euros Esta película Viene en castellano Para aquellos que quieran saberlo Igual que The Leftovers Que también viene en castellano Para aquellos Que tengan problemas Con el inglés Que es la misma edición Por dentro Que en la española Solo que La Portada La carátula Y demás Pues todo viene en italiano Pero aparte de eso Si logro abrirlo Es la misma edición Que tenemos aquí en España Bastante más cara Por desgracia En Italia Los precios de los Blu-ray Suelen ser bastante económicos Incluso Cuando Cuando no hay promociones Ni ofertas Comparado con lo que tenemos aquí Yo Amazon Italia Es un sitio En el que suelo comprar Que solemos tener Vigilado Para las promociones Y ofertas varias Y en este caso Pues con Con esto de Warner Sobre todo Para catálogo de Warner Que hay muchas Películas Estaba En la promoción Entraba Por ejemplo Mad Max Interstellar Pues Alguna serie No muchas Flash La primera temporada De Flash Entraba Aquí está Con los 10 episodios En dos discos Esto es lo que Dos discos No pueden valer 50 euros Como valer O 45 euros O 40 Como valen En España Una temporada De estas No puede ser No es Equiparable Lo uno a lo que ofreces No es No es lógico No es normal Así que Este De The Fowers Que salía A unos 10 euros No llegaba A 11 10,50 O algo así Con Ya sumados Los Los gastos De envío De todo el pedido Porque ya saben Como es Italia Aunque tengan Cuenta Premium No se lo permiten Hay que pagar Gastos de envío Pero en Italia Son 5,40 O algo así Así que Con esto Pues salía Alrededor de 10 euros Y medio Y antes de enseñar La última Voy a hablar Estoy viendo Una de las compras Que llegó En el último día Que es Ya les se la comenté En el antiguo El anterior Unboxing Que es The Assassination Assassination Of High School President El título original Que tenía la película Que es una película Con un humor muy bizarro Con muy Muy mala uva Fallida por momentos Pero a ratos Muy divertida Y ya os digo La sociedad que presenta Del instituto Es muy curiosa Y la última compra La tercera Que era realmente Lo que más nos interesaba De todo El pack Que es la que Hemos comprado 3 La segunda temporada De True Detective Que además viene Con un muy bonito Sleep cover Protector Que va a venir muy bien Aunque no recuerdo Si la que tengo Alemana Trae sleep cover O no Pues la primera temporada Tengo la de Alemania Y de esta Tengo La italiana Que ha salido 13 euros y medio Con gastos de envío 13 euros y medio Con castellano también Yo sé que Mucha gente Le ha dado palos Más que una estera A True Detective Segunda temporada Yo no A mi me gustó Me gustó mucho Disfruté mucho Con ella Pese a sus Momentos fallidos A los Ya estamos Ya estamos Con las cosas Que no me gustan El interior Es el arte Interior Es Vince Bown Y Colin Farrell Los dos Y hubiera preferido Que hubieran puesto A Richard McAdams Para que vamos a engañarnos Aparte de eso La serie para mi Esta segunda temporada Fue Nunca Superior a la primera Eso lo tengo claro Pero Sobre todo Lo que era No era tan mala Como la gente Pretendía vender Es que era Totalmente distinta Muy muy distinta Y la gente Quería más de lo mismo Yo no quería más de lo mismo Yo quería sorprenderme Y aunque era Por momentos fallida Sobre todo Algunas resoluciones Al final Momentos que no eran No eran coherentes Con el desarrollo De los personajes Que habían tenido Durante Ocho o nueve episodios Alguna Trama que quedaba Un poco Cogida por los pelos Algún momento Incluso Un poquito Moñas Como El final De Colin Farrell O como Se ventila La trama Del personaje Richard McAdams Que me parece Que es Hacerle un feo Al personaje Aparte de eso Un par de detalles Al final Yo disfruto Muchísimo con ella Me parece Más terrenal Menos Filosófica Los personajes Están mucho más Jodidos Que en la Primera Temporada Mucho Mucho más Jodidos Son personajes Que están Completamente Rotos Desde el inicio Sobre todo El personaje De Colin Farrell El personaje De Rachel McAdams El personaje De Taylor En esta serie Demuestra que es Ese chaval Es buen actor Ya lo había demostrado Friday Night Lights Pero es que aquí también Pero algunos Ha perdido Vince Vaughn Está enorme Haciendo de Un papel En el que no Lo tenemos muy visto Que es ese De Mafioso Tan peculiar Obsesionado Con 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 el hecho De ser padre El personaje De su esposa Era Clay Rayleigh Está Magnífica Y a mi la serie Me gustó De hecho la temporada Con por ejemplo La escena del tiroteo En el capítulo 5 Es brutal A mi la temporada Me gusta más La sensación que me dejó Fue De haber disfrutado más De haberme lo pasado mejor Que con la primera temporada Que era más contemplativa No No es mejor Eso no quiere decir Que a mi me guste más No quiere decir Que sea mejor La primera temporada Me encantó Y me parece Un pedazo de serie Esta Simplemente Me lo pasé mejor ¿Es mejor? No Es peor Que la primera temporada Pero En mis gustos raros En mis fricadas raras En mis pedradas varias A mi Me gustó más Pero lo remarco Lo recalco Lo digo otra vez Lo indico de nuevo Que a mi me guste más No la hace mejor Simplemente Que a mi Como gusto personal Me lo pasé mejor Con esta temporada Ya le digo Por detalles como eso Por lo Lo Puteados Que estaban todos los personajes Los rotos por dentro Que estaban los personajes Pero ese hecho Ese cambio No indica Que sea mejor Simplemente Que a mi me gustó más Sé perfectamente Que la primera temporada Es mejor Pero también entiendo Que se le dieron unos palos Que no se merecía Porque la serie Lo único que tenía Era Que era muy muy distinta Por muy fallida Que fueran por momentos Lo que era principalmente Era muy distinta Y la gente Esperaba más de lo mismo Esperaba ver más McConaughey Sobre todo Más Woody Harrelson Esperaba ver Más Carcose Y todo aquello Pero no es eso Es que no se trata de eso Se trata de que es una historia Totalmente distinta Y yo lo agradecí Agradecí que fuera una serie De antologías De detectives Y el inicio Para mí Me gustó muchísimo Ya digo Que esta Segunda temporada A mí Me hizo disfrutar Mucho Pese a sus defectos Y que Estaba deseando comprarla Y a ese precio Me parece sensacional Eso sí También Lo digo Esta viene en castellano Tengo cuidado Porque alguna de las de Europa No viene en castellano Por si encuentran alguna oferta Creo que la francesa No viene La edición francesa Como la de la primera temporada No trae castellano Solamente La italiana Y puede ser Que la alemana También Tiene una Solución Como que dice Italiano Inglés Y español No Esta edición es La italiana Inglesa Española Es Que ha salido En estos tres Países Así que imagino Que la de Reino Unido Sí Y la italiana También Si pueden Y la encuentran Y les apetece Disfrútenla Sin prejuicios Sin acordarse Tanto del anterior Simplemente Como lo que es Que es Una serie Totalmente distinta Puede que así Se den cuenta De sus errores Que los sabrá Y los verán Pero también De sus virtudes Que las tiene Y no son pocas Y con esto Gracias a Dios No me ha dado Ninguna tag Y todo por el camino Me despido Y lo dejamos Ya para la próxima Les doy las gracias Por habernos acompañado En este ratito Ya saben Si les ha gustado Denle al like Suscríbanse Que es muy de agradable Agradecer Y nos vemos En la siguiente Hasta pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!